Buenos días mis queridos hermanos desde la ciudad de Miami su amigo el pastor Nelson Zavala trayendo el mensaje poderoso de la palabra de Dios hoy los siete sellos de eso se trata un tema bastante apocalíptico pero un tema también que nace con el profeta Daniel vamos a dar inicio orando pidiéndole al señor por su santo espíritu que nos dé la sabiduría y la comprensión para poder recibir esta bendita palabra de Dios oremos padre eterno que estás en los cielos te damos gracias bendito señor en el nombre eterno de tu hijo Jesucristo si señor te pedimos de todo corazón padre bendito que tomes total control a través de tu voluntad puesta en nuestras vidas que hoy lo que se lea aquí señor pueda ser recibido y comprendido sobre todo por todos y cada uno de nosotros estamos en un tiempo final padre mío y deseamos vivir en tu perfecta voluntad sabiendo que pronto muy pronto vienes por tu iglesia y que los tiempos cada día se acortan más entendemos que hay muchas dificultades problemas dolores tristezas pero señor tú prometiste que nuestra tristeza se convertiría en gozo y que ese gozo nadie podría quitarlo creemos perfectamente en tu palabra y nuestra fe está ahí intacta señor nadie podrá quitar un solo cabello la fe nos mantendrá hasta el final en el nombre eterno de jesucristo bendigo la vida de todos mis amigos que ya están conectados en los diferentes países a través de este canal señor la verdad te ve hoy que estamos aquí en youtube agradeciéndote dios mío por darnos la vida para poder compartir este glorioso mensaje bendice las familias bendice a los hijos esposo esposa bendice a los nietos y bendice a todas las generaciones padre y a esta tierra que es tuya no le pertenece a nadie sino a ti señor en el nombre de jesús empezamos con tu permiso señor amén y amén bueno mis amados hermanos para poder hablar de los siete sellos tenemos que ir al libro del profeta daniel vamos ahí le invito a ir hasta el capítulo número 12 luego de que el ángel habla con daniel le dice algo extraordinario en el verso número 9 dice que el ángel respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin esto lógicamente ha de haber dejado muy preocupado a daniel sin embargo daniel quedó con una promesa hermosa una promesa con la cual también vivimos y morimos nosotros los cristianos mire lo que le dice en el verso 13 y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días o sea resucitarás daniel también va a participar del galardón que usted y yo vamos a recibir bueno ese libro ese rollo quedó totalmente sellado y dijo el ángel que era el final de los tiempos que se abriría en esto hay sabiduría y el señor la da a través de apocalipsis capítulo número 5 dice así la palabra de dios apocalipsis 5 y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos bueno y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos que pregunta tan tremenda quien es digno escuche bien de abrir el libro y desatar sus sellos evidentemente daniel ya no estaba humanamente en la tierra y él no podría hacerlo porque la orden fue de que se ha sellado el libro y que él descanse y espere en el tiempo final donde vendría la resurrección escuche bien y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo puede usted darse cuenta de la majestuosidad del mesías yeshua puede usted imaginar por un momento la santidad del padre el hijo y del espíritu santo puede usted darse cuenta y valorar el sacrificio eterno de jesús el cristo en la cruz de tal manera que no haya nadie digno de poder abrir este libro y verá porque le digo esto porque dice que juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo yo digo esto hermanos queridos ponga atención usted y yo vamos a leer el libro si usted y yo en el programa este mensaje de hoy y mañana vamos a quitar los sellos pero no porque seamos dignos sino porque sea yo uno digno de que lo haga uno en el cual usted y yo hemos creído mire qué importante que es esto muy importante lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores qué lindo esto verdad me recuerda a la viuda de naín cuando jesús pasaba a las puertas de la ciudad y la viuda no sólo había perdido a su esposo sino que llevaba el féretro de su hijo jesucristo se acercó y le dijo no llores y lo que hizo inmediatamente fue resucitar al muchacho devolverle la vida el autor de la vida el único que tiene esa capacidad hizo el milagro y aquí dice el anciano no llores claro daniel murió con la esperanza de que un día se levantaría está esperando todavía usted y yo tendremos que llegar al momento si no es por arrebatamiento por muerte de morir con la esperanza de que así como daniel creyó usted y yo creamos también que él vendrá y nos levantará del polvo entonces dice la biblia que le dijo no llores qué linda frase aquí dice el anciano que león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos quién es el don de la tribu de judá jesucristo quien es la raíz de david jesucristo ya lo vimos en isaías acuerda esto ya lo hemos aprendido que maravilloso y dice que ha vencido donde venció en la cruz del calvario a quien venció al pecado y a todas las potestades malignas mire permítame mostrarle algo rápidamente rápidamente en colosenses en el capítulo número 3 en el 2 perdón vamos a ver lo que dice el verso 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz dio él ya venció que maravilloso así que no se deje engañar por el diablo el señor ya venció venció amén ahora seguimos y dice la palabra de nuestro eterno creador y mire y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado el mesías que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra esta es la señal de la omnipresencia de dios cuando dice siete ojos es la plenitud del único dios que puede verlo todo absolutamente todo esto es fundamental que usted lo pueda comprender el poder total está en él es omnipotente la presencia de él en toda la tierra y en el universo él es ovni presente y ahí estaba el cordero inmolado aquel que murió en el calvario aquel que cuando nos miró dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen bueno y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono que bueno sabe lo que me gusta que dice que estos siete espíritus de dios son y presentes total fueron enviados escúcheme bien por toda la tierra mañana domingo le voy a enseñar el tema los bunkers si los que están haciendo los reyes ricos y poderosos pero dice que nadie podrá escapar del señor en aquel día terrible el día de jehová pero hoy sigamos aquí concentrados en este libro con estos siete sellos vamos a ver y vino y tomó el libro de la mano derecha estamos en apocalipsis 5 verso 7 para los que recién se están integrando a esta predicación y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos a veces decimos señor porque no nos escuchas y a veces pensamos que orar es sólo para recibir respuesta de dios amigo mío respuesta o no respuesta su oración es incienso y el incienso es aroma olor fragante cuando usted ora usted está llenando de incienso el altar el trono de dios el trono de la gloria de dios se imagina usted dios sentado y recibiendo ese incienso que maravilloso que glorioso que es esto bendito y alabado por siempre sea el señor en el tabernáculo había un lugar llamado el altar del incienso ahí se quemaba el incienso y eso era grato olor fragante en la misma presencia de dios antes del lugar santísimo hoy la oración de los santos llega al mismo lugar santísimo porque gracias al sacrificio del cordero inmolado él penetró el velo y entró y nos hizo entrar con él al lugar santísimo que maravilloso que lindo que es esto no le parece bueno dice la biblia que se postraron delante del cordero y todos tenían arpas música alegría gozo escuche bien y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos sabe usted porque la copa era de oro porque el oro representa la fe y más preciosa todavía que el oro es nuestra fe pero quiere decir que estas oraciones eran gratas porque subían con fe a la presencia de dios no dudando porque cuando usted ora con duda ahí no hay fragancia ahí no hay aroma cuando usted ora sin dudar entonces es incienso es totalmente aromático ha comprado alguna vez un incienso caducado nada usted lo prende y huele a palo quemado pero usted compre un incienso que esté dentro de la fecha entonces eso va a oler increíble amigo mío aquí hay una gran diferencia entre el incienso que caduca y el que no caduca terrenalmente y el incienso que es la oración cuya respuesta y cuya clamor no tienen fecha de caducidad sino que si usted agrega la fe esa copa de oro ahí debe estar no en una copa de cualquier otro material sino de oro pura fe entonces su oración subirá como un grato olor fragante al señor y él se gozará en la oración de nosotros sus hijos como él nos llama los santos bueno mire esto bendito y alabado sea el señor quiere darle un aplauso ahí al señor déle un aplauso con fuerza gócese bendito y alabados el nombre del eterno mire y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra el milenio de usted todo tiene un orden en la biblia estaban aquí ocurriendo cosas maravillosas juan estaba viendo que iba a empezar a abrirse los sellos pero atención que esto que vamos a leer ahora no tiene que ver con nuestra estadía en la tierra tiene que ver con la estadía de aquellos que no le creyeron al mesías y que por ende sufrirán como usted no tiene idea hoy todavía es un pequeño preámbulo lo que estamos viendo hoy vemos ahí una medición de fuerzas para ver quién claudica la fe y quién no hoy vemos apostasía por todos lados gente que anda mintiendo y hablando de todo hace poco escucha un joven que se hace llamar pastor y predicando menos mal que no lo escucha mucha gente o la que no lo escuche nadie y hablando de que solamente dios es amor y que el infierno no existe y que no hay condenación vaya si así fuera entonces vivamos y comamos porque mañana moriremos como dijo salomón pues no tenía el conocimiento ni david que tenemos hoy en día nosotros por medio del mesías que nos ofreció la resurrección no a todo el mundo se le ha revelado eso escuche bien dice la bendita palabra de dios digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos y mire dice el verso 11 y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono cuántos ángeles puede haber en el cielo se ha puesto a pensar viene uno nada más mandan uno para anunciarle a maría bueno suficiente no saca una cantidad de ángeles muy grandes para anunciar a los pastores bueno quizá fueron 100 o 1000 no lo sé verdad muy bien un solo ángel ata al demonio a satanás la serpiente antiguo la encarcelada por mil años pero en este acto aquí dice mire yo y la voz de muchos ángeles alrededor del trono imagínelo a dios en el trono sentado y alrededor de él y de los seres vivientes escuche y de los ancianos y su número atención era millones de millones bendito eres padre eterno rey de gloria millones de millones de poderosos ángeles están ahí alrededor tuyo adorándote señor o bendito eres aquí en la tierra millones de millones también nos postramos ante ti para adorarte bendito señor para pedirte padre que vengas pronto padre para pedirte que tu santo espíritu provoque un avivamiento convenciendo de pecado a las almas y llevándolas a las pies a los pies de cristo o bendito señor dice la biblia que ellos decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder wow las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y la alabanza porque él es dueño de todo de todo vamos de nuevo unamos a los millones de millones de ángeles que decían el cordero que fue inmolado es digno dígalo conmigo es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza amigo mío vamos a analizar rápido esto veamos si usted está de acuerdo en que es digno de que él tome el poder que ha hecho con el poder que él le dio a usted pero recibiréis poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos dice la biblia en el libro vamos a leerlo aquí rápidamente en el libro de los hechos en el capítulo número 1 en el verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra cómo le va usted con el ejercicio del poder porque el poder que recibimos que es el espíritu santo es para ser testigos para que por el espíritu santo la gente sea convencida de pecado pero si usted no habla no hay poder se imagina usted tener mudo al espíritu santo para eso están los ídolos mudos de religiones que no sirven para nada pero el espíritu santo es el espíritu del dios viviente no si usted ha estado enmudecido y callado es tiempo de que empiece a hablar porque él es digno de recibir el poder y ese poder se lo dio usted por el espíritu santo para que el espíritu convenza de pecado a la gente y los lleve a donde a los pies de cristo vamos a seguir aquí luego dice que él es digno de tomar las riquezas cómo le va usted con eso cuando usted se cree dueño del dinero no diezma claro que hay doctrinas que dicen que no hay que diezmar que eso es del antiguo testamento pero lo único que yo sé es que jesucristo dijo cielo y tierra pasarán más mi palabra no pasará así que quién es usted o yo para cambiar la palabra de dios y quiénes somos para cambiar los tiempos ese es el anticristo que cambiará la ley que cambiará los tiempos ya lo ha hecho mire usted las leyes en las naciones las constituciones casando hombre con hombre mujer con mujer legalizando el aborto mientras la palabra de dios dice varón y hembra los creó los creó dios y los bendijo dios mientras que dice la biblia no matarás entonces a quién haremos caso mire esto es maravilloso nos quedan estos dos versículos más hemos entrado es un preámbulo y hoy día sábado pero mañana domingo entraremos a los sellos ahí vamos a entrar a cosas reveladoras maravillosas dice la biblia digno eres de recibir el poder las riquezas la sabiduría no la zapada en mi país la palabra zapada es el sapo el avispado el que anda pensando en lo malo aprovechándose de la gente engañando mira que te vendo esto no no lo ha usado nadie solo tiene tres puestas dice y seguramente fue la abuela el papá y él viejísimo pero lo venden como nuevo engañando a la gente escuche eso no puede ser así la sabiduría es el conocimiento del altísimo alabes el hombre sí claro pero alabes se dice el señor en conocerme y entenderme que yo soy jehová él es el que escudriña la mente y los corazones ahora bien verso 13 capítulo 5 de apocalipsis y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder con los siglos de los siglos wow oiga esto es impresionante ya lo vamos a analizar brevemente pero concluyamos hemos aceptado que él es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la fortaleza también tiene que ver con toda ciudad murallada toda nación toda ciudad que se resista él tiene el poder para tomarlo él es el dueño del oro y la plata él es absolutamente poderoso y dice que es digno también de recibir la honra hay amigos yo no trato nunca de estar tomando temas económicos busco el reino y lo demás se añade pero permítame leerle algo con respecto a la honra dice que él es digno de tomar la honra escuche bien capítulo 3 de proverbio en verso 9 honra jehová con tus bienes cuando fue la última vez que usted le honró o está contento de que las iglesias estén cerradas para no cumplir con la honra que usted le debe dar a dios ofrendar y diez más no es dar dinero simplemente es honrar a dios y cuando usted lo hace usted reconoce que él es digno de recibir la honra en todo sentido honrarlo como padre honrarlo como hermano honrarlo como dios honrarlo como creador honrarlo como el hijo de dios honrarlo como el cordero inmolado honrarlo como el rey de reyes honrarlo como el señor de señores honrar como mesías a yeshua muy bien vamos a la parte final la gloria y la alabanza que le parece eso cuando yo leí esa parte siempre me gusta buscar a mí me gusta mucho asociar los versículos del nuevo testamento con el cuando leemos cuando entendemos cuando comprendemos y cuando nos gozamos en la palabra del bendito creador mire en abacu hay una oración titulada la oración de abacu en el capítulo número 3 mire lo que dice abacu oración del profeta abacu o jehová he oído tu palabra y temí o jehová viva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia pero mire lo que dice dios vendrá de temán y el monte desde el monte de parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza voy a hacer una pregunta tiene usted la gloria de dios quiere descubrir si la tiene o no se lo voy a enseñar brevemente 12 que hay con la alabanza cuál es su comportamiento cuando va a la iglesia pone cara de ídolo como una estatua hay gente que parece estatua parece que van a cumplir el rol de ídolo vaya a otra iglesia vaya a la iglesia de las estatuas ahí que ni canta y hay otros que son creo que se dice ventrílocos qué están haciendo cuando los ángeles aparecieron a los pastores clamaron llenos de la gloria de dios cuando en el profeta isaías apareció la visión del templo los querubines decían santo 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 bendito es el señor serafines santo 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 y cómo está usted con la alabanza cómo alaba dios bueno mi garganta no es muy buena pero y su vida qué tan buena es porque de eso depende también la alabanza que le demos a dios y la gloria cuando bendito dice escuche bien lo que dice los cielos se cubrirán de tu gloria su gloria dice cubrió los cielos es decir lo dio por hecho el profeta y ocurrirá y usted cómo está con aquella gloria que dios le dio me permite darle un versículo más y si no me lo permite pues igual tengo que hacerlo es lo que toca en este día no pierda el gozo vamos a juan capítulo 17 y escuche lo que dice el señor verso 22 la gloria que me diste yo les he dado para qué leyó leyó leemos juntos para que sean uno así como nosotros somos uno no ve hermanito en cristo le dice el uno al otro con usted no 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 aquí no más nada de uno usted por allá y yo por acá vaya qué le parece la gloria de dios se muestra en la unidad del cuerpo de cristo obviamente el cuerpo de cristo es el cuerpo sano porque el cuerpo de cristo no tiene enfermedades de doctrinas no tiene la doctrina de jexabé no tiene la doctrina de los nicolaitas no tiene la doctrina de los falsos judíos no 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 tiene esas doctrinas de la sinagoga del satanás no 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 hay esas doctrinas hay la sana doctrina amén vamos a lo último en apocalipsis 5 esto es hermoso el final de esta parte honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo escuche bien todo lo creado que está en el cielo ángeles desde los niveles de los ángeles que tienen vida aves estamos hablando lo creado ok y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar escuche bien y a todas las cosas que en ellos hay oí decir ay se le abrió la boquita a toda criatura a toda creación a todo lo creado que decían al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos a mi esto me llama verdaderamente la atención de una forma poderosa y lo asocio con algo que en este momento el Espíritu Santo pone en mi mente y corazón Filipenses capítulo 2 ya sabe usted a donde voy verdad anótelo mire dice la palabra de Dios en el verso 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre a Jesucristo a Yeshua para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra llegará un día que el mismo Satanás tendrá que doblar rodillas porque él tendrá que hacerlo por orden y mandato divino porque el diablo no es más que Dios así que deje de estarle dando mucho atributo y mucho poder ahí que el diablo es poderoso dicen algunos el diablo es un mequetrefe fracasado que fue vencido en la cruz del Calvario es un don nadie no tiene identidad no tiene nada usted y yo tenemos identidad mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios primera de Juan capítulo 3 versículo 1 lo recuerda y si no pues ya se lo recordé no pierda su identidad concluimos con el verso 14 de Apocalipsis 5 los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y decimos juntos amén bendito es el Señor amigos míos hermanos amados que gozo mañana entraremos a los sellos en el capítulo número 6 le prometo Dios nunca decepciona esta palabra que él tiene para nosotros mañana es poderosísima por ahora comparta con sus familiares con amigos dicen que creen en Dios pues como van a creerle a un Dios mudo pues tienen que creerle a un Dios vivo la religión de los dioses mudo las estatuas no nos enseña nada usted se para frente al estatus y el estatus está ahí se quedan mirando usted mira pero él no mira porque es un yeso y sabe que es lo que hace el diablo el diablo es tremendo el último versículo en verdad en verdad se lo digo no estoy mintiendo este es el último versículo bueno al menos humanamente yo lo digo si el Señor tiene otro mire piense conmigo usted entra en una iglesia de estas de los ídolos donde hay estatuas que quieren representar a Dios a Padre al Hijo a todo el mundo y se para frente a San Nisecuanto y como usted ve a la persona así una hora y no se mueve no se mueve la persona están ahí mirando contemplando y antes de irse le soban el pie por eso la parte más desgastada del estatus es el dedo gordo del pie del ídolo mire lo que dice la Biblia esto es impresionante verso 8 Salmo 115 semejante a ellos a los ídolos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos por eso es que esta gente se queda como estatua frente al ídolo se hacen semejante a ellos que tremendo en cambio nosotros postramos nuestras coronas delante del que vive para siempre el Rey de Reyes y el Señor de Señores Jesús el Cristo es su nombre Yeshua es su nombre hebreo que significa Yahweh es salvación Él nos salva el mismo Dios viene por nosotros a salvarnos así que vamos a concluir si usted amigo ha escuchado este mensaje lo ha entendido ha comprendido que no hay nadie digno solo el Señor Jesucristo y usted quiere pertenecer a ese grupo de dignos y santos por los méritos de Él solo tiene que abrirle su corazón al Señor y recibirle como su Salvador Él será su Padre Él será su Rey Él será su Señor Él será su Creador Él será su Salvador Él será su Redentor y Él vendrá pronto por usted al aceptar a Cristo como Señor y Salvador usted luego tiene que bautizarse si conscientemente de lo que hace como Cristo lo hizo y entonces usted habrá habrá completado el plan de salvación según Marcos 16 16 el que creyera y fuere salvo el que creyera y fuere bautizado ese será salvo esa es la palabra de Dios es fuerte bueno es fuerte pero es de salvación aquí lo dice el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado Cristo no vino a condenar vino a salvar el que se condene es el hombre por seguir viviendo en su necedad en su falsa religión en sus ídolos estatuas y tantas cosas oramos yo le invito a que oremos para que si usted necesita reconciliarse con Dios lo haga en este momento vamos a hacerlo padre amado al escuchar que tú eres el único digno en el cielo en la tierra debajo de la tierra y debajo de los mares y en todo lugar al entender que no hay nadie como tú siendo tú el mismo Dios que se hizo hombre según Juan 1.14 abro mi corazón a ti me humillo te pido perdón por mi orgullo falso orgullo te pido perdón por mi necedad por haber hecho de mi religión una muralla impenetrable y hoy conozco tu verdad señor porque veo que solo tú puedes abrir ese libro y los siete sellos gracias por estar enseñándonos esta palabra gracias por hoy poder comprender que aún los millones de ángeles te adoran te alaban que los 24 ancianos que representan a Israel y a la iglesia señor pues son 12 príncipes y 12 apóstoles también te adoran y ponen sus coronas delante de ti que no hay ninguna criatura que no llegue al momento glorioso de darte la honra la gloria y la alabanza y por eso te abrimos nuestro corazón y dígale yo te recibo como mi señor y salvador yo no soy capaz de salvarme solo no puedo ir por mis obras al cielo porque yo no soy bueno dígale yo reconozco que tú siendo inocente moriste por mí yo sin merecerlo y esa es la gracia por eso te pido me perdones te pido que me laves con la sangre que derramaste en la cruz del calvario y que me des tu santo espíritu y me selles para el día de mi redención señor anota mi nombre en el libro de la vida en los cielos padre mío y dame la vida eterna y ven pronto por mí en el nombre de Jesús amén y amén hermanos amados antes de despedirme si usted ha hecho de la iglesia monte de Sion su iglesia virtual bienvenido si quiere a través de los diferentes medios honrar a Dios con sus diezmos y ofrenda hágalo directamente a nuestra iglesia comuníquese conmigo a través de los medios de las redes sociales escríbanos y estaremos atentos a sus peticiones también pero si usted tiene iglesia y está escuchándome porque simpatiza con la palabra de Dios por favor diezme en su iglesia no la abandone no abandone a su pastor si quiere ofrendar y ayudar al ministerio eso es algo muy diferente que el Señor me los bendiga rica y abundantemente y mañana la continuación de los siete sellos bendición y vida eterna